Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Zamés y en esta ocasión para MediaExperts.com.mx vamos a platicar acerca de la exportación de audio a Pro Tools. Como todos ustedes saben, Adobe tiene una herramienta de audio que se llama Adobe Audition y obviamente existe un flujo de trabajo específico entre Premiere y Adobe Audition y tiene un número de ventajas considerables con respecto a otros flujos de trabajo en el sentido que no tenemos que exportar, no tenemos que renderear ni nada de eso y nos da mucha flexibilidad. Obviamente tenemos aquí en MediaExperts.com.mx una clase sobre este tema. Si ustedes quieren consultarla, está disponible aquí bajo el catálogo de Premiere y bajo Audition, donde ustedes pueden checar esto. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario mandar nuestra mezcla final de audio, nuestra edición, a alguien, a algún tercero, para que haga toda nuestra mezcla de audio directamente en Pro Tools. Pro Tools, como todos sabemos, es el estándar para hacer mezcla final, mezcla de audio y obviamente Premiere nos ofrece las herramientas para poder exportar sin ningún problema nuestro audio y nuestra mezcla, mandarla a Pro Tools para que en Pro Tools se genere y posteriormente nosotros generar la versión final con el audio que nos regresen de Pro Tools. Así que vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Vamos directo a Premiere y en este caso tenemos aquí una secuencia y bueno, vamos a suponer que esta es la secuencia final. Esto es lo que nosotros tenemos. Aquí está el audio como nosotros lo preparamos, etc. Tenemos aquí cuatro tracks de audio y tenemos una quinta para música. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos que mandar este material a Pro Tools para que un tercero lo trabaje. ¿Cómo lo hacemos? Me vengo aquí a, con mi secuencia seleccionada, me vengo a File, Export y OMF. Aquí tenemos la opción. Entonces File, Media, Export y OMF. Entonces le doy clic acá y aquí me aparece este cuadro de diálogo, OMF Export Settings. ¿Cómo quiero que se llame el nombre del OMF? Vamos a ponerle aquí secuencia final, audio Premiere, por ejemplo. ¿Cómo queremos que se vaya? Podemos ajustar 48,000 Hz o 96,000. Podemos seleccionar 16 bits por muestra o 24. Y aquí podemos especificar cómo queremos que se vaya el archivo. Podemos meter el audio embebido en el OMF, es decir, todos estos archivos de audio se van como parte del mismo OMF o separarlo. Como nosotros querramos de acuerdo a lo que la persona que opera Pro Tools nos indique. Puede ser que lo quiera embebido o puede ser que lo quiera de forma separada. De cualquiera de las dos formas lo podemos hacer. Entonces, aquí si yo le doy, por ejemplo, embebido, obviamente me aparecen aquí ciertas opciones. Puedo decirle que me copie el audio completo o que me recorte los archivos de audio. Y aquí puedo especificar cuántos frames quiero de Handle. ¿Qué es esto de Handle? Básicamente es la colita de entrada y de salida. ¿Para qué nos sirve esto? Si nosotros no le dejamos Handles a nuestra media, básicamente las va a mandar al corte. Entonces, si en determinado momento nuestro ingeniero de audio quiere hacer una mezcla, quiere meter alguna transición de audio, un fade in, un fade out, etc. Y necesita mover un poco el audio, no va a tener material para hacerlo. Entonces, es bien bien importante que en el momento en el que nosotros exportemos, siempre le dejemos esta entrada y esta salida y que especifiquemos cuánto tiempo le queremos dejar a esta salida para darle suficiente material a nuestro ingeniero para que pueda trabajar. Y obviamente desde aquí lo podemos determinar. Si yo me vengo acá, yo puedo especificar 48 cuadros de Handle. ¿Por qué 48? En este caso estamos trabajando con media 24 cuadros por segundo. Entonces, si le ponemos 48, básicamente nos va a dejar 2 segundos de entrada y 2 segundos de salida para cada clip, dándole suficiente libertad al ingeniero para poder hacer lo que considere necesario. Si le doy clic aquí en Separate Audio, lo que va a hacer es que me va a generar archivos en formato ya sea AIF o Broadcast Wave, cualquiera de los dos, de acuerdo a lo que nuestro ingeniero nos solicite. Y lo mismo, podemos copiar el audio completo o recortarlo incluyendo estas entradas y salidas, en este caso de 48 cuadros. Entonces, yo le doy clic aquí en OK y me dice qué quieres hacer, dónde lo quieres guardar. Entonces, vamos a ponerle aquí mezcla Pro Tools, por ejemplo. Le doy clic en Crear, lo selecciono y le doy clic en Guardar. Y entonces, en este momento, vemos que está exportando Premiere de forma individual los distintos canales, etc. para el archivo OMF porque lo marcamos independiente. Entonces, me está generando toda la media y me está generando el archivo OMF que obviamente mi ingeniero de audio va a poder abrir sin ningún problema directamente en Pro Tools. Entonces, ahorita termina y me marca este diálogo. Aquí se inició el OMF. Checar que obviamente toda la configuración de Pro Tools cuadre perfectamente bien. Marca este framerate, etc. Y toda la información general. Entonces, le damos clic en OK. Y obviamente esta información, este archivo, se lo pasamos a nuestro ingeniero de audio. Generalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro ingeniero de audio va a preparar su mezcla. Va a hacer todo lo que tenga que hacer. Ajustar niveles, musicalizar, meter efectos, folie. Todo lo que tenga que hacer. Y nos va a regresar a nosotros un archivo con una mezcla final. Un archivo WAV. Entonces, en este caso vamos a simular que este archivo es el que me mandó mi ingeniero. Y ya está listo para que yo lo pueda reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, y por cuestiones de seguridad, nosotros recomendamos siempre duplicar la secuencia. Entonces, me vengo aquí a mi carpeta de secuencias. Busco la secuencia que se llama secuencia final. Le doy copiar y pegar para que me genere aquí una copia que se llama secuencia final. Y vamos a ponerle aquí... Audio Pro Tools. Le damos doble clic. Y entonces aquí yo estoy abriendo mi secuencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tomar todo el audio. Eliminarlo. El audio original. Asegurarme de irme justo al principio de mi línea de tiempo. Donde empieza mi media. Y posteriormente buscar el archivo de audio que me mandaron. En este caso vamos a utilizar este como referencia. El de Dock MXP Audio 6 Channel WAP. Y entonces yo lo inserto directamente a mi track. Y vemos que me lo insertó aquí abajo, bajo A1. Porque esta es la pista que yo tenía seleccionada. Y porque lo que estoy recibiendo está en 5.1. Entonces, aquí yo estoy recibiendo ya mi mezcla de audio. En este caso me la estoy interpretando como 5.1 y no como canales separados. Entonces, yo aquí simplemente selecciono y le digo... Que me elimine todas las pistas de audio vacías. Le doy clic en OK. Y entonces aquí yo ajusto y yo ya tengo mi material con mi mezcla de audio en 5.1. Entonces, de esta forma yo puedo importar directamente el audio que viene de Pro Tools. Mi mezcla maestra. Puedo mandar el audio que yo tengo. Y mi ingeniero puede trabajar directamente en Pro Tools sin ningún problema. Regresarme mi material. Y yo seguir con la fase final. Comprimir el material. Mandarlo a Export a Media Encoder. Para mandarlo al aire. Mandarlo a Playout. Entregarlo al cliente. O cualquier otra situación que se requiera. Obviamente, como siempre, los invitamos a ver este video tantas veces como sea necesario. Y los recordemos que pueden ver tanto este como cualquier otra de las clases que tenemos aquí en Media Experts. Tantas veces como ustedes quieran. Mientras la membresía esté activa. Pues esperemos que este material les sea de utilidad. Y los invitamos a seguir viendo los cursos que tenemos aquí en MediaExperts.com.mx Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.